Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde impera el sol, tú la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento, su color te dio, el firmamento, su color te dio, el firmamento, su color te dio, yo te saludo, bandera de mi patria, suprime en seña de libertad y honor, jurando amarte, compro así defenderte, mientras palpite mi fiel corazón. Mientras palpite mi fiel corazón.